Una mujer salió por unos momentos en la vereda de un familiar y fue asaltada por motochorros. Vean ustedes lo que le pasó. Estaba ahí, cayó encima en un momento determinado cuando intentó correr, pobre mujer. Se puede observar que estaba con su hijo en el barrio Santo Domingo de Lambaré y ahí llegaron los delincuentes a bordo de esta motocicleta, amenazaron a la mujer y cuando ella intentó correr cayó en ese instante. Inclusive uno de los asaltantes forcejeó con la señora para llevar su teléfono celular y finalmente darse la fuga. Los familiares de la víctima dijeron que si bien no hay lesiones de gravedad, ella quedó en estado de shock después de lo que pasó. La identidad de los autores hasta este momento se desconoce, dijo Iván Maqueda, el encargado de dar la versión desde la Comisaría 14 Metropolitana. Este caso en particular que ocurrió, el presidente de una comisión vecinal acercó hasta el grupo de WhatsApp porque la Comisaría 14 tiene una integración con las comisiones, se trabaja en conjunto. Este señor le facilitó el video a esta persona y él nos facilitó nuevamente ese video. Esta persona que fue asaltada no llamó al sistema 911, o sea que no hubo ningún llamado ni a bajar acá a la audición de la guardia. Por eso es que no acudió la patrullera. Tuvimos conocimiento a través del video que nos facilitó el presidente de la comisión vecinal. ¿En estos últimos días o semanas habrían ocurrido hechos parecidos, tienen algunas denuncias? Claro que sí, en este caso y tenemos también aprendidos casos de motosaltantes. Se está trabajando, estamos en eso, con los recursos que tenemos disponibles.